Barazones en las costas, aluviones, fugas de relaves mineros, incendios forestales, son algunos de los fenómenos que han sucedido durante el último tiempo, los últimos años en nuestro país, todos con distintas causas, por supuesto. Por supuesto, claro. Lo que ha ocurrido en Chiloé ha puesto de vuelta el tema en el espacio público. Tenemos responsabilidad en lo que está ocurriendo, por ejemplo, allá con la marea roja y en otros fenómenos, se lo vamos a preguntar y vamos a hablar del tema con el director del Centro de Sustentabilidad de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Desarrollo, Alex Ugodoy. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias. Buenos días. Alex, bueno, hemos puesto el tema y decidimos abordarlo también acá en Mañana en Directo porque han ocurrido muchísimos fenómenos que nos han llamado la atención, la varazón de machas, la marea roja allá en el sur, fenómenos que se han repetido también en la zona norte, por ejemplo, en Arica veíamos varazón de langostinos hace algunos días atrás. En fin, son distintos temas. ¿Qué es lo que está pasando? Si es que se puede posar una respuesta ante estos fenómenos. Bueno, primero, gracias por la invitación. Voy a tratar de ser como bien simplista desde la disciplina que yo manejo, digamos, que se ha desarrollado afuera, que se llama ciencia de la sustentabilidad. Nosotros estamos apreciando que globalmente están convergiendo tres tipos de fenómenos. Uno, fenómenos ambientales que son derivados por el cambio climático, que ha sido paulatino y que ya se aprecian en ciertos indicadores, o sea, en un fondo, en términos pluviométricos, por ejemplo, hemos tenido intensas lluvias en muy cortos periodos, que obviamente los suelos no son capaces de resistir y hemos tenido efectos. Dos, por ejemplo, hay ya avisos del aumento de los oleajes de sobre uno o dos metros en distintos puertos. No ha aumentado el volumen de agua, pero sí, en un fondo, la intensidad del oleaje. Cambio de temperatura, frecuencia de eventos como marea roja, que los biólogos marinos ya están detectando. Eso va por una línea que va por el lado del cambio climático y ya estamos viendo efectos y los efectos son visibles. Lo segundo que converge es en los temas de ingeniería. La ingeniería que estamos viendo hoy fue una ingeniería que fue diseñada como si estos cambios no existieran hace 20, 30 años atrás. Entonces estamos viendo, por ejemplo, que los caminos están diseñados con factores de seguridad que no son capaces de soportar las intensidades pluviométricas que estamos viendo, que están hechos con otro tipo de corte y que debemos cambiar numerosos parámetros, incluso de seguridad. ¿Y eso, por ejemplo, lo que ocurrió en el norte de nuestro país el año pasado, es un ejemplo de eso? Por ejemplo. En el fondo están hechos con factores de seguridad para intensidades de lluvia que en realidad no se condicen con lo que nosotros estamos observando ni se está proyectando. Y por último, lo tercero que está convergiendo es el lado social. Pero no me refiero al conflicto socioambiental, me refiero a la ética detrás de cómo diseñamos no solamente políticas públicas e ingeniería. O sea, nosotros hacemos, usualmente los proyectos en Chile son para cumplir la norma, lo que no quiere decir que la norma se haya ajustado a los eventos climáticos que vamos a ver futuramente. El río Mapocho también. Por ejemplo, la subida de los ríos. Más que el río Mapocho fue el problema de la aluvión que tuvimos arriba en Aguandina. O sea, nosotros nos quedamos con la imagen de la inundación en Providencia, dado que en realidad fue un error técnico, ni siquiera de diseño, porque estaba bien diseñado. Si fue un tema simplemente que no se evacuó el agua. El problema fue que en el fondo tuvimos un corte de agua por 18 horas durante mucho tiempo y que deja en un fondo a toda la población sin acceso básico a agua, digamos. La indemnización no se condice con lo que ustedes gastaron en términos de poder paliar. Por lo tanto, tenemos un fenómeno climático, el cual no podemos dominar, un fenómeno de ingeniería, que en el fondo nuestros diseños están hechos para el pasado y no para el futuro. Y tercero, un tema ético de cómo vamos a proyectar y cómo vamos a diseñar las nuevas obras de ingeniería más allá de lo que nos exige la norma, digamos. Claro, pero finalmente el hombre tiene incidencia en todas, porque si bien el cambio climático hoy día solo lo atribuimos a la naturaleza, sabemos que ha sido nuestra incidencia, nuestras emisiones, la que ha permitido eso. Y vamos a ver si es que lo alcanzado en París va a tener algún efecto y algún impacto real. Entonces, desde ese punto de vista, estas tres aristas finalmente nos entregan un gran responsable y que ha sido el hombre, la incidencia del hombre en esto. Y ahora, ¿cómo ponerle atajos desde el punto de vista ético, desde el desarrollo de ingeniería y también desde el punto de vista del cambio climático, cuando quienes toman las decisiones importantes en el mundo no piensan en los 20 años, sino más bien en efectos cortoclasistas y los dividendos que puedan tener ahí? Bueno, ese es el dilema, el dilema porque al final la ingeniería que nosotros vemos, ya sea cuando tuve un tranque de relave que estabas conversando en un tema de una salmonera, por ejemplo, que en un fondo el único mecanismo para poder evacuar es tirar los peces al mar, digamos. Eso responde a una toma de decisiones previa. La toma de decisiones previa responde a la ética detrás y no solamente al grado de conocimiento. Yo tengo muchos colegas que trabajan muy en terreno y me dicen, ¿qué puedo hacerse? A mí me dicen que yo tengo que cumplir, la norma me permite esto, por tanto yo voy y evacúo, no sé, tantos litros, etc. O yo diseño un tranque de relave que no es capaz de soportar lo que estoy viendo en lluvia, pero en un fondo es lo que me exige la normativa y obviamente si yo invierto un peso más me dicen, ¿sabes qué? El precio del cobre está bajo, por tanto no invirtamos más. Entonces, al final es un tema de decisiones, no de conciencia ni empatía con los pandas, ni con los osopolares, digamos, ni los pingüinos. Esto es un tema de simplemente cuánto estamos dispuestos a hacer, más allá de una relación costo-beneficio, en la cual quizás la siguiente unidad invertida en un proceso de ingeniería en realidad me produce a mí misma seguridad. O sea, es un tema de incluso cambiar el paradigma. Si yo hago buenas obras de ingeniería, aunque eso signifique un mayor costo, me voy a estar comprando una seguridad a largo plazo que hoy día se está viendo puesta en riesgo dado los eventos climáticos. Pero esa lógica no está incerta en la toma de decisiones. Es muy escéptico. O sea, cuando yo llego, por ejemplo, y hablo con distintas organizaciones, como tu gente que está en distintos gremios empresariales, te dicen, ya, pero esto es muy caro. Entonces viene la segunda derivada, que es, ¿dónde se hace? Y empezamos a buscar como soluciones, como en la góndola, como si en el fondo estas soluciones de diseño, tú las pudieras encontrar, como yo voy a un supermercado y encuentro un yogur. Y no es así, porque muchas veces involucran diseño e involucran capacidades que también tiene que tener la empresa. Las empresas usualmente, como hemos, más que haber desarrollado cosas, transamos cosas. Lo que hemos hecho es quitar capacidades a la organización y desarrollar por nosotros mismos soluciones. Y empezamos a buscar en la academia, y la academia empieza a funcionar como consultores, cuando en realidad es un tema de investigación y desarrollo. Ayer leí a parte de todos unos titulares que decía, las nuevas industrias en Chile, oceánicas, microorganismos, hablar de industrias demasiado grandes. Habrá una empresa, otra compañía, pero que al final están importando tecnología, que están desarrollando otro. Te cuento un detalle. Por ejemplo, nosotros postulamos un proyecto internacional que esperamos ganarlo en colaboración con distintos colegas. Afuera están desarrollando incluso hasta biosensores biodegradables. En eso lo estamos metiendo, que ya están diseñados, pero hay que hacerlos biodegradables. O sea, ya están hechos. Son tipos de tatuajes que permiten a las personas ver la calidad de agua metiendo la mano al agua, digamos. Y acá es como, ya, ¿y dónde se hace? A final vamos a terminar comprando estos que están desarrollando otros y que uno ve en numerosos seminarios. Acá todavía estamos enfocados un poco más al marketing, al green watching. O sea, yo hice mi reporte, hice mi indicador, pero no más allá de introducir ingeniería dura en el diseño, en la toma de decisiones, y que mejora ser el costo hoy día para asegurar el negocio futuro. O sea, al final eso es. Ingeniería dura, pensando desde ese punto de vista, estas tres variables que planteé hasta el inicio hubieran evitado, por ejemplo, este nuevo derrame en Quintero, en una zona que ya sabemos está saturada, no solo desde el punto de vista de lo que ocurre en el mar, sino también está muy cerca de una zona muy saturada. Desde el punto de vista ambiental es una situación muy compleja la que se vive en esa zona. Sí, no, yo recuerdo haber estado conversando esto mismo con Seba hace mucho tiempo atrás. Nosotros hace como cuatro años atrás planteamos, yo conocí a la gente que participó en la rehabilitación de grandes lagos en 1970 en Wisconsin, que son los que participaron en cómo se hizo ese consorcio en rehabilitar la zona. Lo planteamos al ministerio y en ese minuto se evaluó, pero mejor no hagamos estudios. Entonces el tema se va pateando hacia adelante. Y hoy día lo que estamos viendo en Pucho Cabín y Quintero es algo que se viene arrastrándose mucho tiempo. Y no tiene que ver con regulación y normativa. La regulación siempre va a ir detrás. O sea, la regulación de cambio climático, no hay una regulación de cambio climático porque siempre la regulación siempre va atrás. Vamos regulando en la medida que observamos estos fenómenos y les vamos poniendo cote. No hubiésemos tenido, por ejemplo, la regulación de antidiscriminación de la mujer si no hubiésemos tenido mujeres discriminadas. No hubiésemos tenido regulación, por ejemplo, que los niños no trabajaran, si no hubiésemos tenido niños trabajando. Y hasta lo llevamos a Uber y Cádiz. Exacto, entonces esperar que venga la regulación es absurdo porque en realidad es la industria la que se mueve mucho más rápido. Y lo que tú dices, lo de Pucho Cabín y Quintero, los tranques de relaves, responden a esa dinámica de negocio donde al final la ingeniería cuesta y es mejor hacerla nosotros, pero que al final termina beneficiando el propio negocio. Porque así no tenemos, por ejemplo, o sea, tenemos tranques de relaves que se han cerrado por las cortes, digamos, ambientales. Tenemos, por ejemplo, el tema de los salmones que es muy difícil separar el efecto de los salmones versus la marea roja. Se juntaron, convergieron dos fenómenos y no podemos decir la ciencia cierta cuál es cuál. Después nos dimos cuenta que en realidad sería buena práctica tomar estos salmones y botarlos al agua. O sea, empezamos a cuestionar cosas que no debieran más ser cuestionadas. Si nosotros hubiéramos tenido una buena ingeniería detrás, una buena inversión, no estaríamos hablando de esto. Alex, por último, la gente, ¿crees tú que va o está más en sintonía con estos temas? Te lo pregunto por lo que ocurre allá en Chiloé, por ejemplo. Hay muchos pescadores que han dicho oye, la marea roja ya llegó, se va a quedar acá y esto nos obliga como a cambiar nosotros también, a orientarnos a nuevos sectores productivos, a ver de qué manera nos reinventamos, porque ya probablemente no vamos a poder depender ni de la pesca ni de los mariscos. Entonces, me da la impresión de que la comunidad o la gente tiene más nociones de eso que la propia autoridad y no es necesaria quizá una planificación tan desde arriba. O sea, yo voy a sacar el discurso, el discurso público ha estado en otro tema, pero si uno ve lo que tú dices, muy bien, ¿cierto? Dos fenómenos de Chiloé. Uno, es que la gente se dio cuenta que los impactos ambientales lo están recibiendo ellos. O sea, no se revisen en Santiago, no se reciben acá en los headquarters de las organizaciones, sino donde están los sistemas productivos, donde están ellos. Y dos, lo que acabamos de ver de Chiloé es un tema de resiliencia social bastante escaso. O sea, no puede ser que una zona dependa tan fuertemente de una sola actividad y que no tenga la posibilidad de reinvertarse. Y eso sí debe mover al gobierno en pensar que en realidad Chiloé no es solamente una isla de pescadores, sino cómo llevamos a que toda esa sociedad chilota tenga más opciones que vivir de una pesca vulnerable o a la marea roja hoy o a una continuación mañana que puede desviarse a los salmones o quizás que otro fenómeno. Entonces, estamos viendo una vulnerabilidad de las zonas regionales en que no son lo suficientemente resilientes y adaptables a estos cambios que estamos observando. ¿Cuál es tu diagnóstico o proyección? ¿No es alentadora ni auspiciosa? O sea, me acuerdo, siempre me hacen esta pregunta. Hay un programa que se llama Los Piedientes Secretos X donde decía I want to believe, digamos. Quiero creer, digamos. Por eso trabajamos en esto. Yo creo en las próximas generaciones de ingenieros y creo que los que estamos trabajando en etapas de investigación y de formación apostamos por el futuro ingeniero. Creo que es muy difícil trabajar ya con la gente que estoy viendo. Alex, gracias por haber venido el día. Gracias a usted. Que tenga un buen día. Bien, pues ya. Sacar el programa, sí. Pasó rapidísimo esta mañana de día a miércoles. Muy intensa, con muchas noticias. Por supuesto, la cobertura de estos temas se irá a continuación en las próximas horas aquí en CNN Chile. Verónica Schmidt viene ya. Nos encontramos mañana muy temprano a las 6 de la mañana. Ya en día. Que tengan buen día. Chao. 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 Chao.